Y ya estoy más quieto Y aguantaré esta farsa y voy a reventar Por todas partes veo La voz conviene en cordero que nos van a hacer pasarear Y apártate de mi camino No quiero verte, ¿por dónde has dicho? Tu salvaste, ¿por qué? Para mí el canto de perderón Tu salvaste, ¿por qué? Para mí el canto de perderón Quiero sentir más intento Armando el sin cerebro Oculto bajo tu disfraz No cuidadas de nadie Yo sigo me teniendo hasta solo en tu descovalía Y apártate de mi camino No quiero verte, ¿por dónde has dicho? Tu salvaste, ¿por qué? Para mí el canto de perderón Tu salvaste, ¿por qué? Para mí el canto de perderón ¡Ve menos! ¡Ve menos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.